Triana, tú recibías consejos de una de las más grandes que te decía a ti en de Cristian que disfrutes de lo que haces sin dejar los estudios. ¿Quién te decía a ti eso? Marifé de Triana. ¿Y a qué te obligaba Marifé con las notas? Con locura. A que se las mandara todos los finales de curso. La fotocopiaba y se la mandaba en una carta, porque yo me carteaba mucho cuando pequeña con ella y como gracias a Dios sacaba muy buenas notas porque me gustaba mucho estudiar, pues para mí era un momentazo de yo mandarle mis notas a Marifé de Triana y que luego me llamase ella para felicitarme y darme la enhorabuena. Como en casi todos los programas, le mandamos un beso a Marifé de Triana que es la culpable de que muchísima gente sienta esa devoción por la copla. Yo no sé si tú puedes contestarle a él con algo que a ti te apetezca, que puede ser desde un fandango a una copla, a lo que tú quieras para contestarle a él, que a él y a todos nosotros nos va a hacer mucha ilusión, evidentemente. Bueno, pues mira, ya que hemos hablado de Marifé, a la que quiero con locura, como tú sabes, y ella sabe, pues le voy a dedicar un fandanguito a ella con todo mi cariño, si la emoción me permite cantar, ¿no? A ti, Marija, con todo mi corazón. Vamos allá. A ti, Marija, con todo mi corazón. Ay, me miraba, oh, oh, oh... A ti, Marija, con todo mi corazón. Y no solo por tu arte, sino por buena y sencilla. Y yo nunca, Dios mío de mi arma, yo nunca, ay padre, olvidarte. Te quiero. Un abrazo de corazón. Te quiero. Muchas gracias.